Al fin has comprendido que sin mi Vivir y olvidarme no has podido También yo he comprendido que sin ti Querer vivir y olvidar no has conseguido Al fin tu orgullo se ha vencido Y ahora regresas junto a mi Ya ves que olvidarte de mi amor No has podido, nunca lo has conseguido Ya ves que olvidarte de mi amor No has podido, nunca lo has conseguido Ven, regresa a mi lado Yo te quiero, tú lo sabes Ven, regresa sin temor Que esperando está mi amor Ven, regresa a mi lado Yo te quiero, tú lo sabes Ven, regresa sin temor Que esperando está mi amor Ya ves que olvidarte de mi amor No has podido, nunca lo has conseguido Ya ves que olvidarte de mi amor No has podido, nunca lo has conseguido No has podido, nunca lo has conseguido Ven, regresa a mi lado Ven, regresa a mi lado Yo te quiero, tú lo sabes Ven, regresa sin temor Ven, regresa sin temor Que esperando está mi amor Ven, regresa sin temor 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 Gracias.